Hola, buenos días, mi nombre es Diana Barandica y junto con mis compañeros Daniela Zúñiga y Michael Amaya, les estaremos hablando a continuación acerca de las influencias epigenéticas en el tratamiento para tumores cerebrales. Aquí podemos ver nuestra tabla de contenidos, la cual se compone inicialmente por una pequeña introducción al tema, después el planteamiento del problema, seguido de los objetivos, la explicación de la secuenciación por bisulfito, metodología, ventajas y desventajas de esta técnica, conclusiones y por último las referencias. Para el desarrollo del caso de estudio asignado influencias epigenéticas en la regulación génica, es importante tener claro qué es epigenética y cuáles son los procesos epigenéticos más importantes. Según Conrad Waddington, la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN. Cualquier tipo de célula del organismo tiene patrones epigenéticos especializados. Las marcas epigenéticas cambian la forma en la que se expresan los genes, pues estos se pueden activar o desactivar, por lo que esta en los últimos años se ha convertido en uno de los campos de investigación emergentes, presentándose como una prometedora fuente de conocimientos, especialmente en el ámbito de la medicina. Esa activación o desactivación de los genes de la cual les estaba hablando, está mediada por distintos aspectos, como la comida, químicos, en algunos casos medicamentos y hasta las experiencias. Es importante tener en cuenta que los factores epigenéticos que podemos definir como estructurales tienen que ver con la estructura del ADN, más concreto con la disposición espacial de este en el núcleo celular, que impiden que determinadas secuencias del genoma sean inaccesibles para la maquinaria de transcripción, y por lo tanto, los genes contenidos en estas secuencias no pueden expresarse. Lo anterior se debe a que la cromatina se encuentra organizada de diferente modo en el núcleo de cada tipo celular, muy concentrada en algunos tramos y más suelta en otros. Entonces, en los tramos concentrados constituirá lo que se conoce como heterocromatina, y estos serán inaccesibles para realizar la transcripción. Los tramos más sueltos y accesibles constituyen la eurocromatina. Los genes que se encuentran aquí se podrán transcribir, Hay dos procesos epigenéticos con una importancia clave en la regulación génica esencial para el desarrollo normal de los organismos y la carcinogénesis, y estos son modificación en histonas, es decir, metilación o acetilación de las histonas, y modificación en el ADN, es decir, metilación del ADN. En cuanto a las modificaciones de las histonas, primero es necesario entender qué son las histonas, pues estas son las proteínas que condensan y empaquetan el ADN cuidadosamente en los cromosomas. Las modificaciones a estas proteínas afectan a diversos procesos en la célula, tal como la activación o desactivación de la transcripción, empaquetado del cromosoma, daño del ADN y la reparación del ADN. Las histonas cargan el ADN en las estructuras llamadas los nucleosomas, para ajustar las moléculas de ADN en el núcleo. Cada uno de los nucleosomas está formado por un octámero de histonas, el octámero está formado por dos moléculas de cada una de las histonas, ya sea H2A, H2B, H3 y H4. Estas las podremos visualizar mejor en esta imagen. Entonces, una de las modificaciones que se puede dar en las histonas es la acetilación de las histonas. Cuando las histonas que conforman el nucleosoma se encuentran acetiladas, las uniones entre estas y el ADN se van a debilitar, y de este modo el ADN puede desenrollarse con más facilidad, quedando accesible para que se pueda realizar la transcripción. Las enzimas responsables de regular la acetilación de las colas de las histonas son acetiltransferazas de la histona, más conocidas como HAT. Estas acetinan residuos de lisina en las histonas por transferencia de un grupo acetilo desde una molécula de acetilcoa. La acetilación de la histona es una reacción reversible, por lo que se da lugar a la desacetilación de histonas. En este caso, cuando las histonas se desacetilan, se impide la expresión de los genes, porque la fibra de ADN se encuentra firmemente enrollada en el nucleosoma, y no puede desplegarse. Esto ocurre gracias a la enzima de acetilasa, o conocida también como HDACS. Estas se encargan de la eliminación de grupos acetilos de los residuos de lisina en las histonas. Y por último tenemos la metilación. Las histonas metiladas son capaces de unirse con mayor afinidad al ADN, impidiendo así el acceso de la maquinaria transcripcional y por lo tanto de la transcripción de los genes situados en la región regulada. Esto es llevado a cabo por las enzimas metiltransferazas, o conocidas como HMT, que presentan la capacidad de transferir de uno a tres grupos metilos desde el cofactor S-adenosil, metionina a los residuos de lisina y arginina en las histonas. En cuanto a la modificación de ADN, tenemos la metilación del ADN. Las mutaciones producen dos efectos. Uno directo, pues impiden la unión de factores de transcripción en las secuencias promotoras, anulando la transcripción. Y por otro lado tenemos uno indirecto, pues propicia la estructura cerrada de la cromatina, porque cuando la metilación se produce en regiones CPG, es decir, tramos de ADN donde el par GC es muy abundante, el ADN adopta una conformación tridimensional cerrada, llamada también herterocromatina. El ADN presenta regiones ricas en nucleótidos, en dinucleótidos, perdón, CPG, o conocidos también como islas CPG, que son reconocidas por las enzimas ADN metiltransferasas, las cuales durante la replicación del ADN, metilan el carbono 5 del anillo pirimidínico de la citocina, convirtiéndose en 5-metilcitiocina. Se han identificado 3 enzimas diferentes, se lleva a cabo esta reacción y se han clasificado en 2 grupos, las ADN metiltransferasas de mantenimiento, o DNMT1, estas ocasionan que el ADN se ha metilado al inicio de la replicación, y las ADN metiltransferasas con actividad de novo, o DNMT3A y DNMT3B. Estas adicionan un grupo metilo a la citocina del dinucleótido, CPG, no metilado, creando un nuevo CPG altamente hemimetilado. Los tramos metilados de ADN obedecen a un patrón de metilación según el tipo celular. Si ésta se divide, se desmetilan para la replicación, pero vuelven de nuevo a metilarse según el patrón heredado. De acuerdo con lo anterior, entonces van a existir tramos hipometilados e hipermetilados de ADN. Los tramos hipometilados se van a transcribir, y los hipermetilados no se van a transcribir. Como ya se ha venido mencionando, los patrones de metilación del ADN son importantes para regular de manera adecuada la expresión de los genes en la que los cambios de la expresión génica pueden deberse a problemas en la maquinaria encargada de producir y mantener la metilación, tales como mutaciones en los genes que codifican para el ADN metiltransferasas, y asegurar un desarrollo normal del ser humano, por lo que su alteración se relaciona con algunas enfermedades. Dentro de las enfermedades que podemos encontrar relacionadas a estas alteraciones, tenemos síndrome ICF, inmunodeficiencia, inestabilidad centroamérica y anomalías faciales, una enfermedad autoinmune, síndrome de Rett, enfermedad neurológica, síndrome X frágil, y síndrome ATRX, alfa talasemia y retraso mental ligados al X. Pero la alteración de los patrones de metilación también se encuentran relacionados al desarrollo del cáncer, pues el proceso de carcinogénesis comprende una serie de alteraciones generales y epigenéticas que son acumuladas en la célula y que terminan por permitir un crecimiento no regulado de ésta. Un desbalance en el patrón de metilación de ADN se relaciona con los cánceres esporádicos. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha encontrado que los genomas de las células potencialmente cancerosas comparten cambios importantes en los niveles de la metilación, como eventos tempranos en el desarrollo de algunos tumores y estos podrían ser, por un lado, la hipometilación de la heterocromatina que conduce a una inestabilidad genómica e incrementa los eventos de recombinación mitótica. Esto se va a relacionar con el silenciamiento de genes. Por otro lado, tenemos la hipermetilación de las células CPG de agentes constitutivos y genes supresores de tumores, lo cual se va a relacionar con la sobreexpresión de genes que codifican para proteínas involucradas en procesos cancerosos. Este tipo de alteraciones se presenta generalmente en tumores donde lo más común es la disminución en el nivel total de metilación. Tal y como se mencionó anteriormente, las alteraciones en los patrones de metilación pueden conllevar al desarrollo de cáncer, pues los genes supresores de tumores dejan de ejercer su acción beneficiosa porque la metilación bloquea esa expresión. Algunos de estos genes son BRCA1, MLH1, MGMT y GSTP1. En este caso, el paciente Jordan fue diagnosticado con glioblastoma multiforme, que es un tipo de cáncer agresivo que se desarrolla en el cerebro y da lugar a la formación de un tumor maligno. Uno de los tratamientos para este tipo de cáncer es la quimioterapia. Esta consiste en el uso de los medicamentos para destruir las células cancerosas. En este caso, tenemos la temozolomida, el cual es un medicamento usado en la quimioterapia. Este es un agente alquilante cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir la replicación del ADN, lo que va a conllevar como a la muerte de esas células cancerosas. La eficacia de la temozolomida en el tratamiento contra el glioblastoma se encuentra asociada a la metilación del gen MGMT, que ya les mencioné anteriormente, también conocido como metilguanina ADN-metiltransferasa. Es por esto que a continuación los dejaré con mi compañera Daniela Zúñiga, la cual les explicará el planteamiento del problema y más. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado por mi compañera, se planteó el siguiente problema. La influencia de las metilaciones en el promotor del gen MGMT o 6-metilguanina ADN-metiltransferasa para determinar la efectividad del tratamiento con temozolomida para glioblastoma multiforme en el paciente por medio de secuenciación con bisulfito. Teniendo de base este planteamiento del problema, se plantearon los siguientes objetivos. Primero, evaluar el estado de metilación en la región promotora del gen MGMT y su efecto en la eficacia de temozolomida en pacientes con glioblastoma multiforme. Segundo, plantearon la metodología adecuada empleando la técnica de secuenciación por bisulfito para la determinación del tratamiento adecuado en pacientes con glioblastoma multiforme. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y los objetivos, es de vital importancia reconocer por qué el gen MGMT se asocia con la eficacia de temozolomida y por qué o cómo es el papel que se tiene sobre la regulación de células cancerosas. El gen MGMT se encuentra localizado en la posición 10U26.3, es decir, en el cromosoma 10 como podemos observar acá y en la banda de acá del final. Este codifica para la proteína metilguanina metiltransferasa MGMT o la O6-metilguanina metiltransferasa. Esta proteína reconoce y elimina la lesión de ADN que consiste en la presencia de una guanina metilada y pues esta proteína de reparación del ADN y está involucrada en la defensa contra la mutagénesis y la toxicidad de agentes alquilantes. Tal y como se ha mencionado ya anteriormente, pues la metilación puede afectar de diversas formas el ADN. En este caso, la metilación puede afectar el apareamiento normal de bases nitrogenadas, lo que va a originar una mutación. Por eso, la proteína MGMT reconoce específicamente la O6-metilguanina que es esta que podemos ver en esta parte, que es una guanina, como se aprecia, pero con un grupo metilo en el carbonilo del carbono 6. Este metilo no debería estar ahí. Esta guanina que está alterada no se va a parear con una citocina como ocurriría normalmente, sino con una timina, por lo que la replicación de este ADN va a originar una mutación. Pero, esta lesión de este grupo metilo va a ser reconocida por la proteína MGMT y, pues, se va a realizar una desmetilación de la 6-ometilguanocina y, pues, se va a convertir o va a regresar a ser una guanina. Esta desmetilación, es decir, el paso de este grupo metilo a esta proteína, pues, hace que esta se desactive y, pues, luego se degrade por la vía proteolítica de la ubiquitina. Ya mencionado esto, dentro de este caso de estudio es supremamente importante reconocer si los promotores del gen MGMT deben encontrarse metilados o no metilados. Por supuesto que el estado metilado del promotor del gen MGMT va a conducir al silenciamiento parcial o total de este y esto conllevará la disminución o ausencia de la proteína MGMT de la cual les hablé anteriormente y les expliqué su mecanismo. Esto, pues, en un caso normal en donde no se estuviera utilizando quimioterapia, pues, conllevaría más proliferación del cáncer, pero como este caso es en donde se está utilizando quimioterapia, es necesario que los promotores del gen MGMT pues, se encuentren metilados porque esto va a producir que la lesión que es causada por la quimioterapia en la célula tumoral se convierta en irreversible y pues la célula pasea poctosis. Es decir, que el estado metilado de los promotores de MGMT va a aumentar la sensibilidad de los agentes alquilantes con temosolomida y pues, esto va a hacer que la tasa de supervivencia del paciente con tumor cerebral pues posiblemente sea mucho más alta. Aquí en estas imágenes podemos encontrar diferentes posiciones del gen MGMT por ejemplo y las partes aquí pues seleccionadas o seleccionadas en azul corresponden a diferentes posiciones de nucleótidos como menos 288 a más 3 y de menos 20 a más 178. Estas posiciones seleccionadas en azul son posiciones específicas en donde se encuentran ciertas islas CPG que son de principal elección para hacer análisis clínicos pues, estas islas CPG son las que tienen mayor influencia sobre la expresión o no expresión del gen MGMT y la parte que podemos encontrar seleccionada aquí en color café es donde va a iniciar la transcripción del ARN mensajero. Tal y como se mencionó ya hace unos momentos en este caso la técnica que se va a emplear va a ser secuenciación por bisulfito. Esta es una variante de la secuencia Sanger y es utilizada para el mapeo de metilaciones aleloespecíficas en sitios CPG. En este método de secuenciación se extrae pues el ADN por supuesto y luego se fragmenta con el fin de facilitar la posterior desnaturalización por calor obteniéndose así pues a partir de una cadena de DNA dos hebras. Luego pues se incuba la muestra con bisulfito que es lo que podemos observar aquí en bisulfito. Este bisulfito va a actuar examinando las citocinas del DNA y las convertirá en uracilo es decir el bisulfito va a actuar sobre las citocinas que no se encuentren metiladas como podemos ver aquí entonces imaginemos que esta es una pequeña parte de una hebra de DNA entonces va a haber unas citocinas que se encuentran metiladas como vemos acá y unas que no están metiladas. Cuando se realiza el tratamiento con bisulfito debido a propiedades físico-químicas de este este bisulfito va a poder actuar sobre las citocinas no metiladas como las que podemos ver aquí y es la reacción que podemos encontrar acá. Una vez ese bisulfito actúa sobre la citocina pues esa citocina se convierte en uracilo pero solo para citocinas no metiladas. Por el contrario el bisulfito no puede actuar sobre citocinas metiladas como observamos acá. Una vez realizado pues este tratamiento con el bisulfito pues se procede a la amplificación de la región deseada por PCR y una vez se realiza la amplificación es importante reconocer que las citocinas no metiladas las citocinas metiladas perdón una vez se realiza la amplificación van a seguir observándose como citocinas pero las citocinas que por acción del bisulfito se convirtieron en uracilo pues se van a convertir después de la amplificación a unas minas. Teniendo ya esas bases de la secuenciación la metodología más óptima para realizar esta técnica es la obtención de materiales la toma de muestra la extracción y purificación del ADN el tratamiento con bisulfito secuenciación alineamiento y por último el análisis cada uno de estos se irá explicando más adelante en primer lugar la obtención de materiales como mencioné ya anteriormente pues es necesario hacer la extracción del ADN por lo que requerimos un kit de extracción y también vamos a requerir un kit de purificación del ADN una vez realizado pues este procedimiento con el kit de extracción y también de purificación pues como mencioné se necesita hacer una amplificación por lo que requerimos de una polimerasa cebadores y los nucleótidos y por supuesto pues anteriormente la amplificación se debe hacer un tratamiento con bisulfito todos estos materiales son de vital importancia para poder realizar adecuadamente nuestra técnica bueno ahora para la obtención de materiales está esta lista en la cual pues se presentan los más relevantes para este método en el cual está la polimerasa los cebadores el bisulfito el kit de extracción de ADN y los nucleótidos los cebadores y el bisulfito están en el grillo debido a que son específicos para este método o esta técnica por ejemplo los cebadores pues más adelante les voy a comentar como los escogimos y el bisulfito por su parte pues es el reactivo como principal de este método y el característico cabe mencionar que los nucleótidos que vamos a utilizar son nucleótidos normales no son receptivos es decir son DNTPs ahora para la toma de la muestra pues se debería hacer por un medio de una biopsia o ya que ya se había hecho una biopsia para el diagnóstico del tumor pues se tomaría parte de esta si es que no se ha eliminado para la extracción de ADN de las células cancerígenas una vez ya tenga esta muestra pues básicamente hay que hacer una preparación previo para ya luego utilizar el kit de extracción y agregarle los reactivos como indica el kit que básicamente consta en que hay que hacer una lisis una remoción de las proteínas y al final pues mediante precipitaciones y lavados obtener el DNA lo más puro posible hay que tener en cuenta que como esto se lava y que como esta solución se extrae al final pues hay que agregar un poquito más de nuevo para hacer una dilución del DNA este paso es súper importante debido a que si quedan contaminantes de otras cosas por ejemplo proteínas puede causar fallos a la hora de la secuenciación y por lo tanto hay que hacerlo la cantidad de veces que sea necesario y con el cuidado que sea necesario para el tratamiento con bisulfito no se agregar bisulfito directamente se hace una solución primero de bisulfito de sodio agua desionizada hidroxido de sodio e hidroquinona 1 molar dependiendo de cuánta solución vayamos a hacer pues va a ser la cantidad de cada ingrediente que se le va a agregar que especifica esta tabla pues esta cantidad que vamos a hacer va a depender también de las muestras que deseemos tratar una vez ya tengamos nuestra solución hecha pues la idea sería agregarse la muestra que ha sido purificada y luego colocarla a calentar para desnaturalizarla ¿por qué? porque básicamente el bisulfito no hace la conversión del DNA o bueno de las citocinas no metiladas a uracilos hasta que no estén desnaturalizadas este tratamiento dura normalmente un día entonces pues después de este tiempo ya pasaríamos a la amplificación y secuenciación en este caso utilizaríamos una pirosecuenciación ¿por qué? porque estamos pensando hacer una secuenciación directa para hacerlo lo más rápido posible pero estas no son recomendables entonces como alternativa en la literatura nos recomiendan una pirosecuenciación ya que nos evita en parte los errores de estas secuenciaciones directas ¿cuáles son? básicamente que las citocinas que están metiladas pueden a la hora de secuenciarlas aparecer como no metiladas o viceversa como no hemos visto pirosecuenciación básicamente pues voy a explicar un poco como la teoría con esta imagen en la cual se va a saber que la pirosecuenciación coge una cadena molde y mediante una polimera se va agregando nucleótidos complementarios como dijimos antes eran normalitos al unirse estos nucleótidos volan un pirofosfato este pirofosfato mediante una sulfurilasa genera ATP el cual se une a una luciferasa para generar estereos de luz cada estereo de luz es único para cada DNTP y ya al final pues esta parte de la pirasa es básicamente reciclaje es decir va a coger y unirse a esta molécula y la va a separar de la luciferasa porque de lo contrario esta luciferasa no se puede volver a utilizar y en dado caso que no se recuente con una pirasa tocaría hacer lavados consecutivos cada vez que se agregue un nuevo nucleótido hasta que al final se termine toda la secuenciación ahora ya en nuestro caso vamos a utilizar primers que serían estos dos para las posiciones de menos 2 a 88 a más 3 y de menos 20 a 178 ¿por qué estas posiciones? porque estos primers básicamente los sacamos del artículo que se puede ver abajo en el cual hacen un estudio de las islas CPG las diferentes que hay en este gen y su relación con el silenciamiento del gen y ellos concluyen ahí que las islas CPG más importantes a la hora de analizar a nivel clínico estarían entre estas posiciones debido a que son las que tienen mayor correlación con el silenciamiento del gen claro está que hay otras islas que aunque tienen relación es menor y otras que aunque se metilan no tienen relación con el silenciamiento de este gen ahora ya para hablar más en nuestro caso pues después de que se hace el tratamiento con bisulfito lo que se agregaría es unas enzimas las cuales van a cortar y a colocar adaptadores a cada extremo de la secuencia que ya habíamos mencionado cuáles eran y estos adaptadores van a ser de dos tipos un tipo A y un tipo B cada uno va a cumplir su cierta función por ejemplo el tipo A luego cuando se agregue en una solución oleosa va a generar bueno se van a generar primero microesferas en las cuales va a contar básicamente con una perla que tiene adaptadores y mi secuencia de ADN también aquí van a estar las primeras a los núcleos etcétera ¿para qué? para que este ahora sí este adaptador A lo que va a servir es como un primer también y lo que hace es pues amplificar esto para que estas nuevas cadenas se unan ahora sí a los adaptadores de la perla una vez pasado un tiempo y la perla ya está llena completamente de sus adaptadores se pasa a agregar esta solución a un chip de pirosecuenciación como este para ya ahora sí pasar como tal a la secuenciación aquí ya lo que se hace es que estas perlas cuando se agregan básicamente caen en micropozos los micropozos solamente tienen el tamaño para que quepa una microperla claro está que aquí van a también entrar otros tractos como la polimbrasa las enzimas que les mostré anteriormente mientras explicaba como era la perla secuenciación etcétera y ahí ya es donde se va a asumir el primer el primer que les mostré se debería unir al adaptador B que es el verde una vez unido y junto con la polimbrasa va a ir agregando los nucleótidos y va a generar como dijimos anteriormente destellos de luz que luego van a ser traducidos en el nucleótidos y en el número de nucleótidos ¿por qué? porque cuando hay dos nucleótidos consecutivos del mismo tipo no van a generar dos señales diferentes van a generar una señal igual pero más grande y ya al final cuando ya tenemos todas nuestras dos secciones secuenciadas lo que vamos a hacer es un alineamiento ¿con qué? con un gen silvestre que puede ser obtenido tanto por base de datos como por este mismo medio hacerle un tratamiento a un un ADN de referencia de una persona que yo debería saber que está sana y que por ende tiene una metilación normal lo que voy a ver en estos casos es básicamente que el gen esté hipermetilado o hipometilado no me voy a fijar específicamente si una citocina está metilada o no y ya con esto podría hacer mi análisis que en este caso sería que si el gen está hipermetilado podría hacer el tratamiento con el fármaco y en caso de que no esté hipermetilado sería buscar las otras alternativas como la quimioterapia de la radioterapia ¿por qué? porque este gen lo que busca es arreglar el ADN y pues si se está dañando el ADN con el fármaco y luego lo estoy arreglando con el gen pues la efectividad no sería tanta como la esperaban y por lo tanto el tratamiento no sería tan eficiente como otros ahora como ventajas y desventajas del método como tal de secuenciación por bisulfito como ventajas tenemos que tenemos un mejor mapeo de la secuencia del ADN ¿por qué? porque antes solamente teníamos la secuencia de nucleótidos ahora sabemos las citocinas principalmente si están metiladas o no y eso que proporciona una mejor comprensión de las enfermedades porque una parte podemos ver la correlación de la activación o la inactivación de los genes o de ciertos genes frente a una enfermedad y la activación y la desactivación de estos genes frente a un tratamiento de una enfermedad también pues digamos como característica va a ser pues es útil pasar a la ventilación o el estado de ventilación de un gen comparado con otro y finalmente pues podemos decir que la precisión y la sensibilidad comparado con su costo es bueno también pues este costo va a depender ya de qué secuenciación hacemos como dijimos pues esta secuenciación en nuestro caso es la pirosecuenciación pero pues se podría utilizar otras de siguiente generación las cuales son más costosas y por lo tanto pues haría que digamos este precio beneficio no fuera tan rentable pero sigue siendo bueno ahora como desventajas tenemos que la conversión de las citocinas no metiladas es incompleta normalmente el bisulfito convierte cerca del 90% de las citocinas no metiladas en uracilos y esto me genera que haya un más o menos 10% que no se convierte y que por ende me den falsos positivos es decir que sean citocinas no metiladas pero aparezca como que fueran metiladas y como se dijo anteriormente pues la el tratamiento del bisulfito es de un diaire pero el bisulfito genera que haya una mayor degradación del ADN o sea que si por ejemplo dejáramos pasar el tiempo porque estamos ocupados haciendo otras cosas podría generar que al final tengamos que nuestra muestra se degrade y no tengamos nada para secuenciar o que nuestra secuenciación no tenga sentido por último pues tenemos que la desulfonación incompleta de los residuos deprimidina eso que afecta que la secuenciación no sea tan óptima como podría serlo ahora como conclusiones tenemos tres por una que el análisis de las etiquetas epigenéticas permite determinar el estado de expresión de uno o de los genes y esto permite el entendimiento de diferentes enfermedades como vimos en este caso pues la activación o la desactivación por las metilaciones del gen MGMT es importante para el tratamiento mediante fármacos para el glioblastoma ahora la otra conclusión es que el evaluar y el analizar estos patrones de metilación asociados al gen MGMT es útil para determinar la efectividad de la temozolamida y para el tratamiento por ende del glioblastoma multiforme que de acuerdo a ello la metilación del promotor del gen MGMT favorece la acción terapéutica de la temozolamida y aumenta la tasa de supervivencia de los pacientes como lo expliqué anteriormente ahora la secuenciación por bisulfito como última conclusión es un método óptimo para el análisis de nivel de metilación de la ADN sin embargo este tiene limitaciones como todos los otros métodos y por lo tanto la combinación con otros métodos para saber el estado genético es importante y sería una buena idea realizar ¿por qué? porque la metilación como se ha visto en clase no es el único método para la regulación de los genes sino que habría otros como las acetilaciones o las metilaciones en las histonas y eso son cosas que no estamos teniendo en cuenta y que pueden generar que esté desactivando el gen y que no lo estaremos viendo en este caso bueno eso ya sería toda la exposición muchas gracias y pues si desean saber más sobre el método sobre el tratamiento de estos cáncer y el gen estarían estas referencias gracias 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 Gracias.